Le doy la bienvenida por segunda vez, nos visita mi gran amiga Beatriz Plasencia, directora de Clínica Jallil. Correcto. Ah, bueno, pues te doy la bienvenida. ¿Cómo has estado, mujer? Muy bien, gracias a Dios, gracias por el espacio que nos dan y por vernos a recibir aquí en su casa. Claro, pues allí vemos tus comerciales en Azteca y bueno, gracias a ustedes también por patrocinar Azteca, por estar aquí con nosotros en nuestra Hora con Leti. Y nos vamos a las preguntas. Correcto. ¿Quién es Clínica Jallil? Ok, ¿quiénes somos? Somos una clínica especializada en adicciones y problemas psicológicos emocionales, que ahorita en este tiempo se ve demasiado la adicción y los problemas psicológicos emocionales. Somos una clínica que viene desde Cuernavaca, Morelos, y tenemos 22 años ya con experiencia desde allá. Tenemos 12 años aquí en Nogales, Sonora y 10 en Hermosillo. Oye, ¿cuáles son las drogas de impacto en este tiempo y el daño que produce especialmente a la familia también? Correcto. Mira, ahorita desafortunadamente están las drogas de impacto, es el fentanilo y es el cristal. Desafortunadamente el fentanilo y el cristal están dando una vuelta al mundo, se pueda decir, porque cambian a los muchachos, los hacen con un problema que les llaman los zombies, ¿no? Que ahora les llaman zombies a los muchachos. ¿Por qué? Porque les deja un daño psicológico. Cerebral. Cerebral, exactamente, tanto en el cerebro, tanto en el cuerpo, en su físico, en la familia. Destruye familias, destruye hogares, destruye personas que tienen sus carreras y todo, y los vas a ver en la calle desafortunadamente. Bueno, ¿dónde se encuentran las clínicas? También hay que saber para estas personas que están sufriendo estos casos tan tristes. Estos casos tan feos, sí. Mira, Leti, nosotros, la matriz se encuentra en Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos. Estamos en Nogales, Sonora y tenemos en Hermosillo. En Nogales, Sonora tenemos dos ubicaciones. Una se encuentra a espaldas de Iglesia y el Santuario. Esa es la matriz de aquí de Sonora y nosotros distribuimos, ya sea si los pacientes tienen que irse a Hermosillo o gustan irse a Cuernavaca. Nosotros somos un internamiento de dos meses. Es residencial, es internamiento y al igual se le da continuidad una vez salen del internamiento, que es el tratamiento de psicólogos, doctores y consejeros en adicciones. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, pero pues ya sabes, a lo mejor vienes de regreso en unos meses. Con el favor de Dios, claro que sí. Y están las puertas abiertas aquí para ti y para todos los doctores que nos han visitado también. Claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias Beatriz Plasencia. En este momento, pues nos vamos con más de Nuestra Hora con Leti. ¡Suscríbete al canal!